Aquí me siento a cantar al pie de un perro de pasados Versos que le compusieron a un rollo de zapatos Yo traigo cuarenta toros de San Francisco Román Y es la hora que lo disponga a este señor Don Julián Los toros más afamados, un perro mejor y un sonido Los toros van a colar a los panteras de Trujillo Cuando llegó el recono, llegó el sombre de frío Llegó cargándole brisca a todos los de Trujillo A toda la raza que anda viciando, ayúdame, saliócita Un pantera de carales que fue el que más se picó Con un tranchete en la mano de pronto se le acercó Y le decía el recono yo porque no lo digo Pero el silencio sacó a que haya gancho conmigo Música Se comencé a apagar los talleros de Trujillo Música Música Así termina esta fiesta agrediendo, se te han ido Música Estado de San Carlos, un municipio de Trujillo Avanzamos en la música, otro corridazo felicitado A la gente de Plateros, la gente de Estación Gutiérrez Se llama el Centenario, suéltala Y es más del Palomite Música Si eres pobre te guía la que te, si eres rico te trata muy bien Tu amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Música Todos le dicen el Centenario, con la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos los desprecios No más porque no hay carro de daño, ya no ven con el signo de peso Música Lo que sigue el gobierno cabacho, pero no deja de trabajar A los ángeles van agarrando, y regresan con un general El recibe ordenes de arriba, y las cumplea como del hogar Pero ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada Pero por receta se ha tranquilo, por Tijuana y por Juana Por los ángeles y San Francisco, por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas de Baja Música Mándele pues ahí quedó complacido, la raza bonita de Plateros Tenemos un saludo para Leonardo Vázquez Con el corrido del cantador Ahorita se lo ponemos compadre Me dijiste hola Con una sonrisa Por ser tan linda como el mismo cielo Te puso nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Salud para los novios Para Armando Me llama Magdalena Saludados especial Mil felicidades Y háblame de ti, chiquichito Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Cuéntame tus penas O si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Alguien me lo ha robado Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Bueno, pues se quedó ese tema Le damos saludos ¿Saludos para quién? Para Leonardo Vázquez Pasamos de la música como pájaro Se llama Redoblando Suéntenla desde ya Y vamos a pateándole en esa noche Para todos ustedes Toda la raza bonita que anda bailando A los cubos, compadre Saludoso Eso Suéntenla Y báilele bonito, oiga Ahorita sale también Y todo para aquí Para los de ustedes, compadre Para el Copa de Dillo Ahorita sale también el aguichote Para el Copa Ricky Y báilele borrego Bien nomás Y raci de la coche Y copa pájaro Nos vamos hasta con Pacheco Pacheco Tobar Ay, que no me callo aquí Y ráquenle a coche, compadre Porque nos vamos hasta Ciudad Juárez Viejo Échale a mi Astrinco Sol Sacúdala, sacúdala Échale a mis piscillos Échale a mi cuaresma Échale a Guillermo Échale a L.P. Muchacho El Salón para los Pájaros y Raja Quiero saludar, venga Y no, y no, venga Venga, venga Y no, venga Y no, y no, venga Esa lombra O me encanta coche Y arriba el mezquín, ¿me oigan? Y así se baila bonito ¡Ay, pues hay que ser un lindo tema para todos ustedes! Y vamos a avanzar con la música, vamos a avanzar con los temas Nos vamos con un bonito tema, por ahí, de los temas de repertorio Se llama Hombre Libre, por ahí, complaciendo toda la raza Y un saludo para los de Oklahoma City, de parte de Gerundio Torres Y la raza de Charco Blanco, con el corrido del Centenario Ahorita sale nuevamente el Centenario, ¿ya salió Primo? Ahorita lo aventamos Ándale pues A ver, como Armando Diga Tenemos saludos Por aquí tenemos Bastantes saludos, mi compa Rigo, hay que repetirlos Por acá, nos van a mandar uno en especial, a ver que los chequen ahí Ok Antes nos vamos con este tema, se llama Hombre Libre, como Mauricio Ahorita sale, el bandido de Amores Y no a mandar uno en especial, a ver que los chequen ahí ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! tu familia. Lamento que tuviera que obligarte a que sufriera por enterarte. Lamento no ser un hombre normal, que nadie me pudiera rescatar. Lamento ser el primero en tu vida, un lindo detalle, gracias, no se te olvida. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chico, ya no debes ajetarme. Lo siento, pero soy un hombre libre, como querido y combustible, tal vez sea una maldición. Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque haberte conocido con hermosa bendición. Mil gracias por tu participación. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chico, ya no debes ajetarme. Lo siento, pero soy un hombre libre, como querido y combustible, tal vez sea una maldición. Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque haberte conocido con hermosa bendición. Mil gracias por tu participación. деño del doctor Andale, pues hay que dar ese unido tema. Tenemos más saludos. Saludos para Los Domingos y para Los Gutiérrez. Siga, compa Rigo. Saludos para la familia de la novia que radican en California, para Beto Rodríguez, Alejandro Rodríguez, Benito Muñoz y José Rodríguez, Y José Medina Claro que sí Hay que dar un saludazo Tenemos también Un saludo muy especial para Rodrigo Rodríguez, Manuel Rodríguez Y Beto Rodríguez de parte de la novia Que los quiere mucho Hay que dar un saludazo muy especial Saludos para los amigos del novio Daniel Vázquez, Leonardo Vázquez, Javier Alvarado Mundo Martínez El Pollo, Luis Alberto, Manuel Vázquez Que radican en Estados Unidos Hay que dar un saludazo a toda la gente bonita Que radica en la Unión Americana Le enviamos un cordial saludo de parte de los novios Y todas sus familias por aquí presentes Avanzamos con este corridazo Solistado para los novios Se llama Bandido de Amores Nos vamos con este corridazo para todos ustedes Suéntenla desde ahí Un placer en la raza bonita Bandido es Bandido de Amores Manda el palomito para ustedes Desde Rancho Grande En esta noche por aquí en el Mezquite ¡Vámonos! Dos maletos señores Que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su ator, el bandido de amores Cuando el bandero llegaba, la banda tocaba, Gavino Barrera Porque era hecho su reino, y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo, conoce una chula saliendo de mesa Se mereció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando penas No imaginaba a mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandero llegaba, la banda tocaba, Gavino Barrera El novia estaba tomado, que sea el gran dinero